Hola corazones Mira, voy a grabar este video aquí en mi terraza porque tenía que decir yo no me puedo callar las cosas las tengo que decir siempre he dicho y lo repetiré hasta la saciedad que tengo el mejor grupo de Youtube en cuanto a personas cariñosas, atentas me dais mucho ánimo soy maravillosa y maravilloso y lo digo siempre y lo digo de corazón yo siempre digo las cosas como las pienso, como las siento porque si no las sintiera con no decirlas nadie me obliga a decirlas veréis yo reconozco yo leo todos los comentarios todos los de los videos atrasados tardo más porque claro hay videos que tengo 800 comentarios 600 comentarios cuando son videos que acabo de subir voy mirando a cada momento los comentarios pero cuando son videos de hace dos años pues algún día que tengo tiempo alguna noche pues me pongo y los voy repasando todos los comentarios son buenos todos porque yo pienso que de todo aprendemos no todo va a ser ay que bonito que bien explicado no cariñetes porque cada persona tiene una forma de ver las cosas y lo que a una persona nos gusta mucho a otra no les gusta y eso hay que entenderlo de todo se aprende a ver yo reconozco que mis videos son largos yo reconozco que a lo mejor me enrollo mucho pero que cuando yo grabo un video yo no me perdonad por los ruidos estoy en la terraza y los ruidos de la calle cuando yo grabo un video yo me olvido de que hay una cámara grabando aunque esté pendiente de ella porque ya sabéis que hace muchas tonterías en mi cámara pero hay momentos que me olvido y me salen las cosas como las pienso yo hace muchos años he hecho talleres de cosmética y ahí pues lo tienes que explicar todo muy detallado para que las personas lo aprendan a ver no todo el mundo tenemos la misma facilidad para aprender hay personas que tú le dices una cosa y la cogen rápido personas que se lo tienes que repetir mucho a lo mejor yo soy muy repetitiva lo siento yo no puedo ser de otra forma es mi forma de ser y a veces digo no tengo que hacer videos tan largos que aburren que cansan pero me pongo a grabar y eso que hago pausas porque este último video que ha sido el más largo de todos los que tengo el delantal yo reconozco pero yo he estado dos tardes para grabar este video porque yo he estado grabando he hecho pausa he estado cosiendo primero preparándolo para no enrollarme tanto preparándolo claro son cosas entretenidas y para que no se os haga voy haciendo pausas por ejemplo la puntada escondida lo voy a estar dos horas ahí cosiendo delante vuestro y se hacen largos y yo lo entiendo que a todo el mundo no le gusta entonces en un video que tengo de hace ya mucho tiempo anoche repasando los comentarios hay un apartado de unos 15 o 16 no se ahora fijo de comentarios que todas decían lo mismo una me decían que repito mucho las cosas que que el paso a paso lo hago demasiado cargante otra me decía que se cansa viendo mis videos que la agobian y dos o tres me decían que lo entiendo yo lo entiendo todo cariñetes me decían que porque mis videos tengo que hablar mis videos son de costura porque tengo que hablar de otros temas a ver yo hablo de otros temas cuando estoy cosiendo y yo pienso que eso pues oye me sale lo tengo que hacer igual que grabe el video con mi hermana de animalitos es un canal de costura pero es un canal de amigas y amigos entonces con los amigos hablamos de todo yo comprendo que a estas personas pues a lo mejor les aburre se les hace pesado os pido disculpas si es así no es mi intención en ningún momento hacerlo de esta forma a ver si yo hiciera tuviera el canal con un propósito económico de decir lo uso como un trabajo como hay muchísimas compañeras que lo hacen son más jóvenes tienen tiempo y tienen otra vitalidad y lo hacen para ganarse la vida pues vale que hagan videos más cortos y suban videos algunas a diario vale perfecto respetable lo entiendo lo entiendo perfectamente ese no es mi caso a ver yo tengo monetizado mi canal como ya os dije pero yo no lo veo como un trabajo es como un recreo yo coso siempre la postura forma parte de mi vida las manualidades forman parte de mi vida entonces ya que lo hago pues lo grabo para que lo veáis entonces como lo hago de esa manera pues no veo el tiempo y yo lo poquito que me pagan porque mi canal es de los más humildes con lo poquito que me pagan pues yo estoy feliz porque tengo para comprar más telas comprar esta mañana he ido a mirar unas cosas pues he comprado cuatro cositas pero claro yo no voy a hacer un video de cuatro cositas las guardo y otro día si voy a comprar otra cosita pues cuando tenga varias lo enseño entonces claro mi canal es así es un canal de amigos es un canal de pasar el rato y yo lamento mucho la persona que le aburre que le cansa os pido perdón desde el fondo de mi corazón porque yo soy feliz cuando estoy grabando y dentro de mi cabeza de mi imaginación que tengo mucha dentro de mi imaginación me hago la idea de que estáis detrás de esa cámara estáis detrás de mi mesa y estoy hablando con vosotras y con vosotros como cuando te juntas con amigas para coser que estamos cosiendo y estamos hablando pues de la juventud de la vida hasta de política o sea hablamos de todo y yo cuando grabo un vídeo pues me siento igual pero ya lo digo me siento muy feliz porque soy feliz grabando ya veis los fallos que tengo si yo lo hiciera para vivir de eso para quedar muy bien con todo el mundo esos vídeos no los tendría así esos fallos no saldrían aparte hay personas que ya son a gran escala ya son youtubers de verdad como yo digo youtubers grandes y ellas no graban tienen una la mayoría ¿eh? hay quien si se graba la mayoría tienen personas una persona que les graba mientras lo hacen y por eso esos cambios de un sitio a otro pasan a cámara deprisa los vídeos hacen una entrada muy bonita ponen fotos de lo que hacen yo eso lo admiro porque lo veo tan bonito pero claro en mi caso no puede ser así yo no tengo nadie que me grabe y mucho menos contra alguien que me grabe encima grabo con esta cámara que es sencillita es lo más barato que encontré y pobrecita demasiado viene a un cabez el regaño entonces claro ni tengo entrada bonita a mi canal con música no puedo no sé pasar los vídeos a cámara deprisa no sé ni cortarlos como lo grabo es como salen y salen con sus fallos con mis meteduras de pata y a ver hablo con las cosas y yo siempre hablo con las cosas yo estoy haciendo un sofrito para la comida y a veces mi marido me dice ¿con quién estás hablando? digo con el sofrito que no va rápido cuando tienes prisa y digo ¿pero por qué va tan lento? vamos a ver y otras veces que tengo tiempo a la que me descuido te quema y ahora que quiero que te hagas rápido hablo con todo con todo con las plantas a las plantas dicen que es muy bueno hablar con las plantas porque al hablar exhalamos a anidio carbónico y eso es bueno para ellas entonces le digo lo guapas que están lo bonitas que son lo que las quiero pero es que yo soy así las personas mi familia las personas que me conocen dicen Amparo es que estoy viendo tus tutoriales y te estoy viendo como tú eres igual que tú eres que a veces se ríen porque ya digo hablo con las cosas yo soy así y a veces me enrollo mucho lo entiendo y eso que tengo mala voz tuviera buena voz no vea pero bueno ya sabemos que no le podemos gustar a todo el mundo y a mí no es que esté grabando este vídeo para como que no cariñetes no corazones lo estoy grabando porque la persona que ha hecho esos comentarios que sepa que no me duele que no les doy importancia si les doy importancia en el sentido de que si puedo mejorar pero yo sé que no voy a mejorar porque yo soy como soy a mis 66 años no voy a cambiar a mí me parieron así y así me moriré ¿entendéis? o sea que no lo hago para reprocharles nada no lo hago porque pensaba que tenía que hacerlo pensaba que tenía que hacerlo porque hubiera sido una persona pero han sido varias en el mismo vídeo igual en otros vídeos también hay yo lo respeto lo respeto lo entiendo que a veces vamos deprisa no tenemos tiempo de entretenernos en hacer cualquier cosa no hay nada por inventar en la costura está todo inventado cariñetes todo neceseres todo el mundo hace tutorial de neceseres con otra tela con otro adorno pero en sí un neceser es un neceser entonces yo comprendo que la que quiera hacer un neceser y lo tenga en un vídeo de 10 minutos no se va a entretener en ver un tutorial de una hora o de media hora lo entiendo claro yo cuando lo hago pienso en las personas que realmente no saben coser mucho en las personas que empiezan y hay personas a las que les tienes que repetir las cosas muchas veces mirad lo que me pasó un día no me acuerdo ahora el tutorial que era hice un tutorial y repetí tres veces la medida del ancho y el alto bueno pues hubo un comentario de una nenita que me decía Amparo ¿qué medida tiene de ancho? y yo la había dicho tres veces en el vídeo no me importó contestarle y volver a darle las medidas porque a veces uno está distraído o sea que yo lo hago para estas personas más que nada personas que necesitan que les recarguen cómo se hacen las cosas varias veces porque empiezan y para que no se líen y para que lo puedan hacer a la misma vez que ven el vídeo ¿entendéis cariñetes? lo pueden hacer a la misma vez y bueno ¿qué deciros? ah otra cosita en los comentarios y a veces por privado a veces me decís Amparo ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces un tutorial de lo otro? a ver yo hay tutoriales que no los puedo hacer por falta de espacio otros que a ver yo si hay varias que me pedís por ejemplo las esquinas de los manteles me lo pediste y varias hay muchas cosas que varias me la habéis pedido entonces yo lo hago pero cuando es una sola y otra te pido otra cosa hace poco por privado una seguidora una amiguita preciosa me decía Amparo ¿por qué no haces un tutorial que quiero hacerle una funda al canapé de la cama? quiero hacerle una funda al canapé con bolsillos para meter cositas ¿por qué no haces el tutorial? cariño mío yo no tengo canapé no sé las medidas cada canapé tiene unas medidas si la cama de 1,30 1,50 de lo que sea hace falta mucha tela y mucho espacio para exponerlo entonces ¿cómo voy a hacer yo? ¿qué hago yo después con esa funda del canapé? ¿o ponéis en mi lugar? yo hago cosas que yo o me las pueda usar para mí o las pueda regalar antes las vendía cuando tenía mercadoras las regalo porque no valgo para vender a mis niñas con las que doy el paseíto les hago sorteítos venga a ver a cuál le toca este individuo a ver cuál le toca esta bolsa de pavo yo soy feliz así entonces claro hay cosas que pedís que a lo mejor decís que la Amparo no lo hace porque a lo mejor le habéis pedido una y cosas que yo veo que no son factibles para hacer hay cosas que que necesita un tablero grande y un enfoque de la cámara que lo enfoque todo ya habéis visto con el delantal que no se podía enfocar todo entero aparte yo me da miedo manejar mucho la máquina yo tiene que ser así toma cerquita y sin mucho de esto ¿por qué? porque no entiendo porque en mis tiempos no había internet no había móviles no había nada de esto entonces me ha pillado en una edad y enferma y ya mi cerebro no está como antes tomé una medicación que lleva quimio y ya pues mi mente no está lo ágil que estaba antes ¿a que lo entiende? yo sé que lo entiende y son muy personas muy comprensivas mucho y bueno ya que estoy aquí deciros que todavía no me han llamado para operarme me están saturando a pruebas que el otro día le dije a la doctora bueno doctora tantas pruebas yo tengo 10 operaciones en mi cuerpo no me han hecho algunas delicadas y no me han hecho tantas pruebas dice que no estamos hablando de una apendicitis estamos hablando de quitar a lo mejor un pulmón entonces hay que ver en qué situación está el otro cómo está tu cuerpo y bueno me faltan dos pruebas en cuanto las tenga supongo que me llamarán porque parecía según ello que ya me hubieran llamado hace un mes pero como van saliendo cosas y van mirando mirando es bueno que nos miren los médicos son muy buenos y los médicos miran por nosotros a veces la ciudad social va lenta porque somos muchas personas y no pueden dar abasto a todo pero yo gracias a Dios no me puedo quejar me atienden de maravilla son personas encantadoras se preocupan mucho por mí y eso hace que uno pues tenga más ánimo bueno corazones ya os he dado un poquito la lata con mis charradetas que sabéis que a mí me encanta hablar me encantan mis charradetas y mira desde mi terracita aquí en el sol que acabo de venir de comprar digo pues mira aquí en el solecito tal como venía digo voy a hablar con mi niña y mis niños que soy maravilloso yo lo digo con todo el amor de mi corazón yo jamás pensé que con un canal de Youtube iba a tener tantos apoyos y tanto cariño porque yo había pensaba que esto de internet la gente iba solo a criticar a ponerte verde y yo decía ¿andé me voy a meter? Dios mío que yo soy muy sensible ¿andé me voy a meter? pero gracias a Dios he tenido mucha suerte mucha ser felices ser muy felices el estar un ratito al sol es motivo de felicidad yo me asomo a la baranda veo a las personas pasar y eso me da felicidad los niños jugando o sea que siempre hay motivos el tener a nuestros hijos el tener a nuestros nietos el tener una pareja que nos ama el estar en nuestra casita tener un trabajo salir el domingo a dar un paseo sentando una terracita tomando un refresco eso son motivos de felicidad el dinero el dinero es necesario para vivir pero no para ser feliz hay personas que tienen mucho dinero y son muy desgraciadas y personas que con lo justito son muy felices ya lo dice el refrán no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita y a veces tenemos exceso de todo cosas innecesarias vale cariñetes que se os quiere mucho un besote grandote grandote y bueno hasta el próximo tutorial chaito 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 chaito